Recibimos un llamado aproximadamente a la hora 13.30, donde nos notificaron de un incendio forestal de Banquina. Así que acudimos en primer momento con una dotación. Al llegar al lugar ya vimos que era bastante importante y ya pedimos colaboración de refuerzo de opresiones. ¿Con cuánta gente participaron? Trabajamos con tres dotaciones, aproximadamente con 10 efectivos. ¿Se quemó mucho espacio en el lugar? ¿Se quemó parte de algún sembrado? ¿Cuál fue la situación? Bueno, primero el fuego comenzó en el sector de Banquina, donde se estaba realizando una quema controlada. Bueno, se dispersaron las llamas ahí donde nos convocan. Se quemó más o menos mil metros de Banquina y ingresó al campo. El campo se quemó aproximadamente 50 hectáreas de zona que no es ni agricultura ni ganadería porque era todo un bajo donde había una laguna, la laguna conocida como Laguna de Boviesi. Bueno, ha bajado el agua considerablemente, ya no queda nada de agua y bueno, sí mucho matorral, mucho colchón de pasto. Jorge, ¿trabajaron muchas horas desde más o menos entre las 13.30 y las 14? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 21 más o menos? Sí, trabajamos aproximadamente desde 13.30 hasta 21.20, creo que finalizó el servicio. Bases se nos dificultó mucho, primero en un primer momento el acceso y después la gran cantidad de carga de combustible, había mucho viento, mucha temperatura, o sea, teníamos todas las circunstancias adversas, digamos, para que no nos favorecían nuestro trabajo, así que nos llevó más del tiempo que siempre nos lleva.